Música Los astros van a su canción Mañana no No se sabrá si veinte son Por las millones que me dan su luz Si quisiera la luz de la luna No me bastará Y entre tanto Algo de estrellas Quedan por contar Las horas vendrán Para aclarar Las horas vendrán Las horas vendrán Para aclarar Las horas vendrán 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.